Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia. Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás. A ver Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible y todos la queríamos mucho. Pero que tienes que pensar en tu hija. Para mí la psicología está muy cerca de mi vida. Mi mejor amiga es psicóloga, una prima mía es psicóloga. Yo misma he ido a tiempo a terapia también y el mundo de la mente me fascina. Entonces todo lo que era estudiar, aprender algo acerca de este trastorno. Más trastornos, porque se hablaron de más cosas. Fuimos a hospitales a hablar con médicos. Un poco, claro, cada paciente luego es un mundo. Era un poco ver en este contexto por qué Marcos, después de sufrir este trauma, sufre de alexitimia. En realidad, lo que dicen los psicólogos es que es un escudo para no sentir y no sufrir. Y era interesante saber que mucha gente de la población padece de este síndrome. Yo vi una entrevista de hace como 6, 7 años en Canal Sur, que entrevistaban a un chico joven, a un tipo joven, a Pablo Duque, que era especialista creo en alexitimia. Y rápidamente estuve como una semana buscando cosas en internet para ver cómo podía contactar con él, porque claro, hacía 5 años yo no sabía. Y di con él a través de internet, por una mail, por una cosa y tal. Y le escribí y le dije, mira, tengo entre manos, soy actor, soy Roberto Álamo, le expliqué quién era. Y tengo entre manos un guión que, bueno, que tiene que ver, parte del guión tiene que ver con que el protagonista sufre de un trastorno que se llama alexitimia y creo que tú tal. Y al día siguiente me respondió, me dijo, claro que sí, yo te puedo ayudar, no sé qué tal. Y bueno, pues me puse en contacto con él, él vive en Sevilla, es profesor de la universidad, tipo joven, maravilloso. Y se acercó a Madrid a los ensayos y bueno, me estuvo asesorando y me estuve hablando con él mucho tiempo. Totalmente. Creo que esta película es muy respetuosa en todos los sentidos. Y es un hospital psiquiátrico, antes se les llamaba manicomios y se les llamaba locos. Ahora ya pues no, porque se trata con otro respeto, se conoce más. También creo que todos tenemos gente cerca con algún tipo de trastorno y es algo a respetar mucho. Muy posiblemente sí, mucho menos que antes, pero todavía quedan resquicios de que efectivamente de que tanto la esquizofrenia como una enfermedad, otra enfermedad mental, pues crean estigmas posiblemente. Menos que antes, muchos menos, pero seguramente todavía hay por ahí estigmas. Trabajar con Roberto ha sido un aprendizaje constante. Fue un proceso muy chulo de ensayos, a mí eso me encantó porque al final ahí es donde nacen las cosas más, se prepara mejor todo. Y a la hora de rodar, el director hacía mucho el freestyle, por su forma de rodar la cámara se movía mucho y continuábamos siempre toda la escena de un tirón. Y eso hacía que fuera un poco como teatro para nosotros. Difícil, porque yo me reconozco, lo digo en todas las entrevistas, pero es verdad, yo me reconozco como un tipo bastante emocional, muy emocional, muy emotivo, muy, si quieres, muy frágil, pero esa fragilidad he aprendido que no es un defecto, sino es una virtud. Pero bueno, yo creo que la película está muy bien construida en el sentido de que esa empatía que él no muestra, es la empatía que tienen que mostrar los demás cuando le miran. Creo que es lo que más me costó de la película, fíjate, el no poder responder a las demandas afectivas de nadie. Era un hospital real y el hospital estaba en funcionamiento, nos gustaba pensar, como íbamos con uniformes y nos paseábamos y íbamos a comer a otra planta, pues paseábamos haciendo que éramos doctores de verdad y se notaba que, no sé, yo me iba fijando en los doctores, pues que llevaban en los bolsillos, pues si tenían de verdad, yo que sé, un clínez o unos bolis o un... y entonces yo quería llevarlo o mancharme la bata que está muy limpia o el contacto directo con un hospital real. Sí, 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 claro, es que si no, es que si no, yo me parece que fue Robert De Niro, perdóname que recurra así a gente que todos conocemos, cuando le preguntaron, bueno Robert, que Taxi Driver ha sido una experiencia muy dura, muy terrible, fue, debió ser muy duro, tú y Scorsese y Harvey Keitel y la niña y la... yo di Foster tan, todo tan asfixiante, tan agobiante, tan... y dijo, no, no, estábamos doblados de la risa todo el tiempo, por una necesidad humana, es decir, si tú estás haciendo un dramón terrible, dedicas a ese dramón terrible el menor espacio posible, eres actor, tienes que saber... tienes que saber dominar tus emociones, si no sabes dominar tus emociones te vuelves loco, imagínate hacer un dramón y estar un mes y medio dramatizado, acabarías en un psiquiátrico, ¿no? Entonces sí hubo muchas risas, claro que hubo muchas risas y mucho... y muchos momentos de distensión, lo que pasa es que en el momento de hacerlo, o media hora antes, pues se paraba, nos concentrábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer durante lo que duraba la secuencia, pero luego, vamos, cogías la guitarra y a cantar. Pues Claudia es una niña muy especial y con un talento enorme, con muchísima energía, que eso es fuera también de... bueno, los niños en general tienen más energía que los adultos, pero en su caso más, ella es como un torbellino que llegaba y... y eso da mucho gusto, porque quizás en momentos, ¿no?, ver llorada a un niño, momentos de escenas que son más... más... más tristes, en el caso de ella se vivían, pues de una forma natural, porque ya entraba y salía rápidamente, como hacen los niños, ¿no?, que de repente están llorando porque se les ha caído al suelo algo y les das un caramelo y ya sonríen, ¿no?, tan rápido, cambian de estado de ánimo. Yo soy papá, yo soy papá, y a veces... bueno, esto no sé si es muy reenvipio o no, pero me da igual, es que pasaba, por qué no contarlo. A veces, yo creo que uno de los dolores, uno de los dolores o de las pesadillas más horribles del ser humano es no poder atender las necesidades afectivas de tus hijos. Es... de los horrores, ¿no?, más... pues claro, este padre no puede atender las demandas afectivas de un hijo, entonces había escenas y incluso algunas que se han cortado donde ella me reclamaba un beso, por ejemplo, algo tan sencillo como un beso. Cuando, no sé si tenéis hijos, pero cuando lo dejas en el colegio, hay algo que es una chorrada, pero animal, que es no voy a volver a verlo hasta dentro de ocho horas. Entonces necesitas besarlo, acariciarlo, decirle te quiero, pásalo bien. Este papá se da la vuelta y ella le reclama, ¿te acuerdas? Le dice, papá, ¿no se te olvida algo? Y él no sabe exactamente qué se le olvida. Le dice, baja. Entonces cuando baja le dice, te quiero, y le da un beso. Esa escena a mí me hacía llorar todo el tiempo, porque inevitablemente, inevitablemente, aunque estemos jugando a actuar, tú pones a tu hijo ahí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Has sentido dolor físico? Eso está muy bien. A veces los mayores también necesitamos que nos cuiden un poco, ¿sabes? En casa está bien. Claro, si estás tú seguro. ¡Gracias!